Hay mucha gente que todavía, increíblemente, 2014 no tiene agua Estamos hablando de cosas importadas Te digo una cosa, me emociono, fue la primera, en aquel temprano, primer grado Que me dijo que había que cuidar el agua, ya lo decía hace tanto tiempo Claro, no decía, ¿se pilló que lo viste? Qué sorpresa, guarda el agua Buenas tardes, buenas tardes, volví Sí, sí, veo Volví, qué vacaciones largas que tuvimos Adi Zavalo, un gusto ¿Cómo le va? No me toque el maquillaje Qué alegría verla, ¿eh? Belleza, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? Muy bien ¿Cómo la sabe de agua? Usted, me gusta ¿Cómo se puso? Se ve que con el aumento puedo pasar por la cocería, ¿no? Ah, bueno, estuve, estuve Está medio brilloso el pelo La veo bien, ¿eh? Perdón, joven, ya empezamos, usted se cree gracioso No, no, de ninguna manera es un comentario Me va a tomar ¿Esta pulsera es la que le regalé yo para el día de la maestra? Esta, no, la que usted me regaló ya no, no, no la tengo más Me la robaron el año pasado, unos alumnos que tengo son bravísimos No la empeñó, ¿no? No, jamás empeño los regalos de mis alumnos y más los suyos, querido Bueno Guarda, Ophelia, con esos alos salir a la calle está peligroso Usted dice La maestra, ¿es de mirar el regalo que le trae el alumno? ¿Dice, este rata, mira lo que me trajo o no? Yo los controlo y verdaderamente en la escuela nuestra estamos teniendo escasez de generosidad Así que les pido, por favor, a los chicos ¿Qué estaría bien hoy, por ejemplo, de piso? Un LCD estaría barro, estoy complicada Estamos luchando, hace 17 días que estoy esperando para venir Hoy, por cierto, volvió Hoy volví, estoy contigo Es muy lindo, no quiero tocar No toques Eso es... ¿Lo ganó con honra, diría Mirta? Educándolo a usted ¿Eso es honroso? Es duro, tal vez ¿Quieres que cuente? No, no, mejor no ¿Hoy arrancó la clase? En realidad fui a tomar unos mates con las chicas porque yo ya me jubilé Imagínese que yo enseñaba cuando usted era joven Yo ya no Yo ya Qué lástima que la escuela se prive de un talento como el suyo No puede volver, no puede pedir unas horas Me encantaría, fijo las chicas a tomar ahí en el recreo A ver a los... Cuando se estaban todos relitos Me encantó volver a la escuela Cómo cantaban Me gusta ¿Usted hace cuánto que dejó el colegio, joven? No, yo no lo dejé, yo lo terminé, Ofelia Lo terminó, no se nota porque como habla Me parece, Ofelia Un surtido de esos le tendría que dar No Qué mal es conmigo, Ofelia Pero bueno, un verano encantador los vi Todos los días los vi Me maté de risa con ese jovencito que tenía el del defectito en el brazo Me reí muchísimo Tendrían que seguir trayéndolo, mirelo Víctor Bordero Víctor Bordero se llama Víctor Bordero No lo escuché tanto, pero sí, sí Lo que no me gustó y le voy a decir y voy a volver a criticar No se pongan nerviosos porque me digo que le tiembla el ojo Tuve un problemita facial Me diría que no No, no, por favor Siempre tan moderno Me está poniendo nerviosa tan moderna, ¿no? Bueno Esa novela que van a poner en este canal La Academia de Seducción La primera producción de ficción marplatense en televisión abierta Perdón, yo soy de la asociación feminista Y vamos a poner el grito en el cielo ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Una Academia de Seducción ¿Qué somos? Un objeto Un objeto, ¿digo? No, pero precisamente para saber cómo tratar a una dama Es ficción, la historia inventada Alisabalo, ¿qué le enseñé yo? A la caballerosidad Alisabalo, hablemos un poquito ¿Podemos hablar de los chistes que nos hacíamos cuando Cuando jóvenes Ambos ¿Ustedes se acuerdan? Era joven Éramos todas joven ¿Se acuerda qué pasaba? Yo le voy a mostrar ¿Puedo? Estamos afuera Está asustándose Le traje un regalito porque Ofelia Juguemos a esto Si yo me siento incómodo Le pego una patada o algo Y usted para, ¿eh? ¿Me parece? Si usted me pega, yo grito, ¿eh? No tiene un problemita en el ojo La cartela del piso me da suerte, Ofelia ¿Usted se acuerda? ¿De qué cuadro soy? Porque no sé si se acuerda lo que pasó ayer ¿No se acuerda? Perdió boca Nada más Así, tan sencillo Usted me enseñó que lo importante La vida es otra cosa, señor Me tiene la bandera, estoy feliz, mire ¿Vamos de merchandise, señor Ofelia? Por supuesto Pero Ofelia en la época de La Máquina, ¿no? Obvio Claro Obvio La Bruna No ¿Me la tiene? ¿Quién hizo los goles, Ofelia? Porque yo no vi el partido ¿Cómo? ¿Quién hizo los goles? ¿Usted me... Funes Mori ¿Se acuerda? Claro ¿Y el primero? Ah, usted también es de boca ¿Y el primero? Pero se comieron todas las cantadas, ¿eh? No, no, no Entonces dijo Funes y Mori ¿No? Le pedí a la producción unos cartelitos ¿Me lo podría leer? Ari Zavalo A ver si sabe leer Este dice Solo te quedó la foto Te olvidaste el número Y ya no sabés qué hacer Sí, muy moderno Muy bueno Excelente la tipografía también, ¿eh? Sí Que nos hacíamos cuando jóvenes Que usted Tanto que me cargaba Porque ustedes nos ganan siempre Pero bueno Esta vez Una vez que les ganamos Felices Este dice Anda para casa, Carlos Margarita y Román Te van a visitar Margarita de Mujer de Viana Hospital del Día Criático Me mandaron Volvé Falcione Bueno Qué gracioso, ¿eh? Esto lo debe haber hecho la producción, ¿no? La producción y yo, por supuesto Muy bien Él te da bostero Bueno Muy poco Puedo decir Muy poco creativos los carteles Sí Bueno, son mis alumnos que, bueno Es lo que hay Bueno, qué graciosa vino, ¿eh? Ah, bueno, era un chistín para mí ¿Qué hizo todo el verano, señor? Bueno, el verano estuve disfrutando Tomé un poquito de sol Y estuve disfrutando Sí, bueno ¿Se lo tomó? ¿Se lo tomó todo? Le arrugó un poquito el sol Tiene pecas Cuídese porque el sol mancha El sol me da pecas ¿Sabes? Me salen algunas Pero bueno Ay, no, no me tomelo porque Sí Sí, pero bueno Muy bien Bueno, ¿cómo ha sentido el inicio de la clase? Digamos ¿Le viene ese fuego interno de la maestra? Me encantaría volver a clase Volver Es más, me encantaría volver acá A controlarlos A analizar otra vez Como el año pasado los errores Bueno No sé si tengo ganas Porque yo en realidad estoy apuntando otras cosas ya Sí El querido Adolfo me dejó Con el tema amor Sí, Adolfo Se fue de gira, ¿no? Sí Bueno, pero ¿No rehizo su vida? Estuve viendo ¿Qué estuve viendo? Estuve viendo un joven por acá ¿Un joven? ¿Muy joven? No, más o menos de mi edad Ah, de su edad ¿De su edad? Perfecto ¿Usted lo quiere señalar en un ratito? Hay uno de Rastas, ¿no? Ah, lo está señalando Ah, de Rastas es muy joven para mí Ah, no, sé que le gustó al de Rastas Es un Benítez, digamos Pedro Benítez se llama ¡Hola, guapo! ¡Bue! ¡Qué gusto verlo! Nuestro cámara Ah, bue Es muy bonito Es soltero No, no, no es soltero ¿No? ¿Le dijo que era soltero? No, no es soltero casado, tiene hijas A mí me dijo eso Estuvimos tomando un cafecito Me invitó Es un dulce, un tierno Qué vago este Pedro, ¿no? No sé cómo está la situación sentimental Pero ya lo vamos a ver Vamos a presentar las noticias deportivas Ay, quisiera verlo Sí, trae mala suerte la cartera en el piso Sí, cuidado Se me cayó el dinero Perdón, se me cayó Tengo acá la venta Bueno Vamos a ver De este momento, sí En realidad, mientras Ofelia prepara sus cosas Vamos a repasar en realidad más que noticias deportivas Es un video que ha quedado de superclásico, casualmente ¿Vieron que? A ver ¿Vieron que dicen que los jugadores de River los motivaron con un video histórico? Lloré, lloré Y así, esto no lo veo, esto no lo mostró casi ningún medio Porque se les hizo un ratito nada más Lo subió la gente de River El club a su página El video ya lo vimos Pero hicimos un mezcladito entre el video Y cómo lo veían los jugadores Mirá Fíjate, mirá No los van a aplaudir No los van a alentar No los van a insultar Claramente Me van a pegar Me van a provocar Pero hoy ustedes son River Y saben cómo responder Porque llevan el fútbol en la sangre Porque esta camiseta No se la pone cualquiera No busquen nuestra hinchada en la tribuna de siempre Estoy emocionada Porque hoy Van a estar solos Miren a su alrededor Apóyense entre ustedes Porque son un hombre de injustos a dejar la vida por el compañero Estaba Ramón grabando conmigo Que me hicieron Que les... Estoy hizo la gente de marketing en realidad La gente de marketing Trabajen duro Crean en ustedes Porque solo de ustedes depende Muy bien el relato La locución Me gusta Festejen Abrácense Besen la camiseta El tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Conviertan gritos en silencio Muy sobrevaluado el video motivador Para mí Fijate cómo se emocionan los jugadores Ayer, anoche Está Pitana ahí abrazado a otra Ruggeri Ruggeri decía que no hace falta Que un jugador profesional Antes de un partido No necesite ningún video Pero River terminó ganando Sí, sí Pero Lo que nunca se dice Es que el perdedor También suele tener video motivación ¿A dónde está el video? Bueno, Pepe Cuando estás en línea Ganó, será Ahora termina No lo veo a Bianchi Haciendo esas cosas Por supuesto Paren de vender humo Como chicos Mirá Mirá cómo se emocionan Ah, están muy emocionados Mirá Así Se iban a jugar a esa cancha Después, por supuesto River ganó Y todos conocemos el final De esta película Llamada Boca 1 River 2 El final del video ¿Qué decía? Y si no funciona el video Vemos el temita del árbitro, ¿no? ¿Estás caliente? No, ¿no? Sí, lo decía la letra chica Los créditos Ganamos como siempre Nos ganan ustedes Con goles que no corresponden Y nos divierte En absoluto Pero, ¿ustedes tienen alguna duda? Chicos, me preguntan a mí Al tío Pepe Sí, yo saqué un préstamo En Rapi Cuotas ¿En serio? A ver si teniendo un préstamo Puedo sacar otro Por supuesto, tontón Podés tener tantos préstamos Como de tu calificación Es decir, que siendo cliente De Rapi Cuotas No necesitas ir a otra financiera Acá tenés que ir Usted también ¿A qué? Rapi Cuotas El préstamo más rápido del mundo Venís Firmás Y te vas Sucursal Mar del Plata Belgrano 3172 Nos vamos a un corte Y ya volvemos Ofelia, ¿qué hace? Me puedo ir Jugamos, ¿eh? 4, 9, 2, 5, 3, 8, 3 Después del corte jugamos, dale Adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok Hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha, baby Si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos Cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina No me tocas yo conmigo Cuando me tocas yo conmigo